Hola, un saludo a todos, una vez más soy yo César y este es el tutorial número 21 del curso de desarrollo de aplicaciones Android de Smart Geeks En el día de hoy vamos a trabajar las Swipe Views o vamos a comenzar a hacer videos de las Swipe Views y en este caso vamos a trabajar el View Pager Ha cambiado la manera de hacerlo de la versión 1.4 a la 1.5 y a la 2 de Android Studio Entonces vamos a ver con la última versión cómo se trabaja Para ello voy a arrancar desde que era el proyecto Entonces le doy aquí en Start New Android Studio Project Le vamos a decir que este va a ser tutorial 21 Como siempre yo trabajo en API 16 pero pueden trabajar en la última API, no hay problema Y en esta parte van a seleccionar Tabet Activity Se va a permitir trabajar Swipe Views Vamos a dejar por defecto Aquí en Navigation Style ustedes podrían seleccionar si la usan con Tabs o con Spinner Por ahora vamos a dejar solo el View Pager Que sucesivamente lo que hacemos es para su Listo Listo, una vez tenemos creado nuestro proyecto, lo que vamos a hacer, y es muy fácil, nos dirigimos a crear los fragment que van a ocupar esos espacios en el ViewPager. Entonces vamos a la parte de Java, al paquete principal, damos clic derecho, decimos nuevo, vamos a fragment y creamos un fragment en blanco. Para mi caso voy a poner verde, fragment, y lo creamos. Y así voy a crear otros dos fragment de dos colores diferentes para que ustedes puedan ver cómo funciona esta parte. Clic derecho, nuevo, y creamos el siguiente fragment, en este caso va a ser azul fragment. Y creamos el tercer fragment, que va a ser naranja fragment. Listo, una vez tengo los tres fragment, lo que va a hacer es personalizar los layout de cada fragment. Entonces aquí a fragment azul le vamos a poner un background azul. Entonces vamos a poner Android Color, Control Espacio, pues tenemos algo que diga Blue, BluePrate, ok, Blue, este. Igualmente hacemos con el naranja, text, le damos un background al frame layout. Android Color, Control Espacio, Orange, Orange, aquí está, Orange Dark. Y de igual manera hacemos con fragment verde, un background. Control Espacio, Green Light. Perfecto. Entonces ya tenemos nuestros diseños, cada uno con su respectivo fondo. Ahora, lo que vamos a ver en el MainActivity, vamos a buscar primero esta sección, quiero que la conozcan, y es el método GetCount, que en este caso tiene tres, que son los tres fragment que yo voy a colocar. Si quisieran tener más pantallas en su ViewPager, pues aquí aumentarían este GetCount. Y este SharedSequence es el que me va a retornar una cadena de caracteres según la sección que esté siendo mostrada en la aplicación. Entonces esto también lo puedo editar según la posición. Ahora, donde ponemos, o le decimos que nos coloque los fragments en nuestra aplicación. Entonces vamos a buscar este método, PlaceHolderFragment, que tiene un int que es SectionNumber. Como ustedes pueden ver, acá lo que hace es crear un fragment y retornarlo. Entonces vamos a eliminar esto, que no nos va a servir, y eliminar este SetArguments. Entonces vamos a crear un fragment, igual a Null. Y ahora lo que vamos a hacer es hacer un SwitchCase del SectionNumber. Entonces le vamos a decir que en el caso que SectionNumber sea uno, va a ser algo. ¿Qué va a hacer en ese caso? Entonces me va a decir que fragment es igual a NewVerdeFragment. Y ya tengo el nuevo fragment. Y de la misma manera hacemos en los otros dos casos. En el caso de que sea dos, le vamos a decir que el fragment sea igual a NewNaranjaFragment. Break. Y en caso de que sea tres, el fragment va a ser igual a NewAzolFragment. Y Break. Podríamos poner un Default. Creo que en este caso no es necesario porque solo va a estar en esas tres posiciones. Y poníamos un fragment por defecto. Voy a correrlo. Me ha caído un error. RetroarFragment. Bueno, aquí me está diciendo, y eso tiene que poner mucha atención, que él está esperando un PlaceholderFragment, pero encontró un App4Fragment. Eso lo solucionamos acá. Haga la nueva instancia que retorne un fragment. O sea que me cambié el tipo del retorno. Aquí nos va a generar un error, pero quiero que puedan identificar cuál es el tipo de error. Si ustedes trabajan directamente con API 23, con API 21, creo que este error no se los genera. Pero si trabajan con APIs mínimas de 16, como estoy trabajando yo, les va a generar ese error. Ok, aquí lo tenemos. Al principio me costó identificarlo, pero ahí mismo les dice qué es lo que sucede. Acá está. Entonces dice, debe implementar un OnFragmentInteractionListener. No lo hemos implementado. Entonces sencillamente en la clase principal del MainActivity, yo agrego un Implements, o le hago Implements, y agrego de cada uno. Entonces debe ver de Fragment. Fragment. OnFragmentInteractionListener, de naranja Fragment, punto, OnFragmentInteractionListener, y de azul Fragment, punto, OnFragmentInteractionListener. Y implemento los métodos necesarios. Me creo un método OnFragment. Si corremos de nuevo a la aplicación, ya vamos a tener funcionando nuestro ViewPager. Tengan en cuenta que dentro de cada uno de los Fragment, ustedes pueden colocar controles básicos, pueden colocar botones, pueden colocar EditTest, e interactuar con ellos. Hay un pequeño detalle, y es que tienen que garantizar que, cuando instancien, jalen los controles básicos desde el layout del Fragment. Eso es solo una línea de código que en un futuro video les mostraré cómo trabaja. Entonces ya tengo acá mi Fragment, y tengo el funcionamiento del ViewPager, que realmente es muy atractivo e interesante en experiencia de usuario y en interfaz de usuario. Entonces, espero que les haya sido de mucha utilidad el video. No olviden suscribirse al canal, no olviden darle el me gusta al video, y compartir, nos ayudan mucho si comparten los videos. Gracias y espero que tengan muchos éxitos.